con el cuidado que tengo unos parceros aquí de yamaha motor 1 que ellos saben que me gusta el enduro y llegó una moto por ahí muy chiva 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 que me encanta y me llamaron para generar a joderla a candelearla y a mariquear con ella mira esta motica la invitación no hay que ser 225 y ahora le voy a dar una vuelta a ver qué tal se siente y después no y ah y y y y y y qué y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.